O si hay algo, pues discutámoslo o algo que esté faltando. Si todo está claro, si todo está bien, pues espero que tengan dudas. Ah, entonces, bueno, les decía en cuanto, entonces, miren que yo les debo a ustedes la parte de sacro. Entonces, yo no sé si Daniela me ayuda, por favor, a cuadrar también un ratico así. Yo creo que en ese no nos demoramos sino una media horita para hablarles sobre el sacro y el coxis para no dejarlos con ese vacío. Creo que es la única parte que me falta. Si me falta algo, por favor, díganmelo, por favor, no vuelvo y les digo. Take with me. Hablen conmigo y díganme, para eso estoy aquí. Yo no soy su enemigo ni quiero hacerles que no aprendan esto, más que ser una persona que los oriente a que ustedes puedan entender o estimularlos a que ustedes estudien más esta parte de la anatomía. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, para continuar, entonces, señora. Profe, ¿y el sacro y el coxis no lo evaluarían junto a músculos o cómo? No, pues, si ustedes quisieran yo los evalúo, pero más que evaluarlos es que no quiero que se quede tema sin darles, ¿de acuerdo? No quiero que ustedes de pronto piensen que yo les doy como los temas incompletos o que, porque creo que de huesos lo único que me faltaba creo que era eso. No sé, no sé, pues, ustedes, sí, pues, sí, sí, pues, yo siempre trato de hablar, yo siempre estoy como que en contacto con, siempre con los representantes, en este caso con ustedes, es Daniela. Yo siempre le pregunto, pues, intento no hablar con todos, sino, pues, a través de ella canalizar todo. Pero hoy les digo, pues, yo espero que ustedes me digan a mí las cosas y me pregunten y para eso estamos aquí, para hablar. Pero, pues, yo hago el esfuerzo de hacer las cosas así y lo que les digo, creo que me faltaba darles el sacro que fue un error mío. Pensé que yo sé, lo que pasa es que como uno siempre sigue con el mismo grupo, cuando llegué al lunes que les iba a hablar, cuando, pum, me cayó el otro grupo. Entonces yo dije, ajón, pues, ahí me embolaron. Bueno, entonces, no, sí, yo, yo, pues, porque lo de, porque ya evaluamos lo de, lo de columna o no. Sí, ya lo evaluamos. Sí, ya está evaluado. Entonces, pues, no, más que evaluarlos es como mostrarles, hablarles sobre la anatomía del sacro y del cocci. Que es importante porque, bueno, cuando ustedes empiecen su práctica médica, van a ver que una de las consultas más frecuentes que tenemos los médicos es el dolor a ese nivel. Lo que pasa es que la columna vertebral tiene dos, como dos bisagras, podría decir uno, ¿cierto? Aunque, pues, la columna no es, la columna no es móvil, pues, obviamente no, no, no tiene una movilidad como tal. Pero sí hay dos partes en la columna que tienen bisagras, ¿de acuerdo? Que es como las bisagras. Entonces, la primer bisagra que tenemos es la de arriba, que es la de T2L1, que son los que tienen mayor movilidad, ¿cierto? Una movilidad, pues, mínima de un grado o dos grados, pero tiene movilidad. Entonces, por eso, cuando ustedes estén en su práctica clínica, uno de los motivos de consulta más frecuentes es hablar sobre el dolor lumbar a esa zona entre T2L1. Y el otro dolor que preguntan, que es la otra bisagra, que es L5S1, pues, o sea, pues, que es hacia abajo, ¿cierto? L5S1, que es en esa zona de la unión entre la quinta lumbar y la parte sagra. Entonces, es como ahí, ¿de acuerdo? Entonces, es bueno que lo conozcan, porque muchos de los dolores radiculopáticos están a ese nivel. Perdón, muchos dolores no radiculopáticos, sino, bueno, sí, pueden llamarse radiculopáticos. Lo que pasa es que, acuérdense que la médula espinal, o bueno, acuérdense, si no, sepan que la médula espinal, ¿cierto?, solo llega hasta L3, como médula, ¿cierto?, como algo compacto. Porque de ahí, en L3 hacia abajo, L4, L5, y ya a los agujeros sacros, porque tienen los agujeros anteriores, posteriores, ¿cierto?, por ahí van a salir los plexos, se llaman plexos sacros, que no son más que como unos cables, ¿cierto?, como unas tiras que salen por ahí, ¿cierto?, como unas ramas que salen por esos orificios, que hacen parte de los plexos, o sea, como que de la zona final de la médula espinal, ¿cierto?, y se llama la cola de caballo. Entonces, a ese nivel ya no hay médula, o sea, a ese nivel ya no hay limitaciones ni daños permanentes en columna, sino que ya son más como este cuento, del dolor radiculopático, del dolor lumal, ¿cierto? Entonces, por favor, traten de cuadrar una horita, pues traten de cuadrar así un ratico rápido, y pues podemos hablar acerca del sacro del coxis, que pues no es muy complejo y sí es importante. Bueno, vamos a hablar un poco, vamos a terminar, vamos a terminar esta parte que estamos hablando, de los músculos de la cabeza, hablando de los últimos músculos. Vamos a hablar de los últimos músculos que hacen parte como de esta clasificación que hicimos, ¿de acuerdo, chicos?, que son los músculos masticadores, ¿de acuerdo? Pues si bien hacen parte de los, pues obviamente hacen parte de los músculos de la cara, pues estos músculos los encuentran o siempre los tratan de clasificar los músculos que están en la parte digestiva, o sea, en la parte digestiva, pues, o su acción es esa, es actuar en la parte digestiva. Entonces vamos a hablar acerca de estos músculos masticadores, teniendo como ellos a cuatro músculos masticadores, ¿cierto? Tenemos al primer músculo masticador, que es este, ¿cierto?, que se llama el músculo temporal, ¿cierto? Vamos a tener al segundo músculo masticador, que es este, que se llama el músculo macetero, ¿cierto? Y vamos a tener a los dos músculos masticadores, a los otros dos músculos masticadores, que serán este, ¿cierto? Este es el uno, que es el músculo teriguideolateral, y pues lo que pasa es que aquí no lo vemos, pero por dentro de este, entonces será este, este pico que está aquí, este, será el teriguideo, entonces no, entonces este sería el teriguideo medial. Esperen si tratemos de ver y saber. ¡Pum! ¡Ay, bueno! ¡Ay, muchas gracias! Entonces, miren, tenemos a este, ¿cierto?, a este que es el músculo teriguideo medial, y a este que está de aquí, que se llama teriguideo lateral, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar acerca de estos músculos, ¿cierto? Vamos a verlo aquí, a ver qué tenemos, los músculos masticadores, y vamos a hablar de cada uno de ellos un poco. Bueno, hay algunos libros, bueno, los músculos masticadores son estos cuatro, hay unos músculos, perdón, hay unos, hay unos libros que nombran, hay unos libros que nombran como parte de los músculos masticadores a este, como un quinto número, como un quinto músculo. Este, ¿cierto?, que no es el músculo teriguideo, sino este es el músculo platisma, ¿de acuerdo? Pero, si nos guiamos por la target, la target solo nombra a cuatro músculos masticadores, que son el músculo temporal, el músculo macetero, que lo quitamos de aquí, y los dos teriguideos, este que es parte, el teriguideo lateral y el teriguideo medial, ¿de acuerdo? Vamos a hablar un poco de estos músculos, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar, obviamente, de este músculo temporal. A ver. Bueno, entonces, miren, el músculo temporal. Entonces, ya los vimos, ya los vimos acá, ¿cierto? Entonces, está el, venga, cambiamos esto. Está el músculo. Te digo, eh, más, eh, 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 El músculo, los músculos masticadores, ¿cierto?, que tenemos al músculo temporal, que es este, ya lo nombramos, al músculo macetero, ¿cierto?, que son estos dos músculos, vamos a ver que tiene el músculo una rama superficial y profunda, y a los dos teriguideos, al teriguideo medial y al teriguideo, pues, no externo, sino lateral, ¿cierto? Bueno, vamos a hablar acerca de, vamos a hablar un poco acerca de cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar sobre el primer músculo. Es el músculo temporal. Es el músculo más grande que existe, pues, ¿cierto?, es bilateral. Es un músculo plano, es un músculo que tiene forma de abánico, y que podemos decir que es en que, que su, o sea, bueno, como hablar de su, de, 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 de su origen y su inserción, es que, bueno, vamos a hablar de pronto acerca, un poco más específico en cuanto a su, a su origen y a su, y a su, eh, inserción, pero podemos decir que en contexto general es que su origen es la fosa temporal, ¿de acuerdo? Entonces, su origen es la fosa temporal porque se extiende, miren, toda esta forma que tiene, toda esta forma que tiene, ¿cierto?, el músculo, ¿cierto?, en su fosa temporal, entonces, entonces, su origen es la fosa temporal, ¿cierto?, y este, podríamos decir que, yo no sé si me pueden aceptar que, bueno, aquí no parece, pero este es un músculo que parece un triángulo, porque tiene su parte, como que su parte superior más ancha, y esto se va a dirigir hacia abajo, ¿cierto?, va a insertarse en la apófisis coronoides de la mandíbula, aquí, ¿cierto?, por acá atrás, aquí, miren, aquí, bueno, vamos a ver otra imagen. Bueno, lo que pasa es que si podemos hablar, si podemos hablar en cuanto a líneas que no son importantes, pues porque obviamente las líneas no tienen mucho que ver, pero sí es que su inserción está dada, entonces, en la línea temporal inferior, ¿cierto?, aplicado en toda la fosa temporal, y se va a dirigir hacia abajo, a esta zona de aquí, que es, no, bueno, lo que pasa es que por aquí pasa, pero realmente eso, entonces, la inserción de este es aquí, chicos, ¿de acuerdo?, ¿listo?, entonces, chicos, la, entonces, el origen, la línea temporal, ¿cierto?, la línea temporal inferior, o yo creería que su origen es eso, bueno, la línea temporal inferior, la fosa temporal, ¿cierto?, ese es como su origen, y se dirige hacia abajo, va a pasar por, lo que pasa es que, ahorita de pronto vamos a ver, es que, la, pues este músculo va a tener como dos, como dos, como dos facies, ¿cierto?, como una, o bueno, como dos, sí, como dos partes, como dos capas, podríamos decirlo, y es que tiene un, como que un, un, pues una parte superficial, y una parte profunda, ¿de acuerdo?, pues tiene como dos hojas, podría decirlo así, creería yo, entonces, entonces, no se olviden, origen, línea temporal inferior, fosa temporal, y se dirigen hacia abajo, ¿cierto?, se dirige hacia abajo, formándose como un embudo, pues como un embudo, como una punta, hacia la apófisis coronoides de la mandíbula, que es en este nivel, ¿de acuerdo?, en este paso hacia abajo, en esto, miren, entonces, bueno, se dirige de aquí, desde la línea temporal inferior, y baja, y pasa por detrás, ¿cierto?, del arco sigomático, por la cara medial, insertándose en esa zona, entonces, va por la línea temporal inferior, se dirige hacia abajo, hacia la cara medial, y se va a insertar, aquí, entonces, digamos, que es como que se va a dividir en dos, ¿cierto?, como en esas dos hojas, y entonces, la una, como que la una fascia, como que, como que la un, la hoja superficial, ¿cierto?, que va a ir hacia esta cara medial del arco sigomático, pues se va a insertar, o será como que la, la fascia superficial, se va a insertar aquí, en el arco sigomático, ¿cierto?, en su parte interna, ¿cierto?, en su cara medial, y su parte profunda, se va a dirigir hacia abajo, pues a insertarse en, en la apófisis coronoide, ¿de acuerdo?, entonces, chicos, entonces, repitamos, entonces, hablamos del músculo, estamos hablando de los músculos masticadores, cuatro músculos, hay algunos libros que lo ponen al platisma como el quinto, hablamos del músculo temporal, entonces, el origen es la línea temporal, la fosa temporal, se dirige hacia abajo, llega hacia el hueso sigomático, en esta parte llega a su cara medial, donde, pues ahí, las dos, va, se va a dividir como en dos capas, una superficie, dos fascias, o dos capas, una superficial y una profunda, la superficial se va a pegar en el borde superior, en el borde superior del arco sigomático, y la, como que la, la fascia profunda, o la posición profunda, se va a dirigir hacia la, hacia la apófisis coronoide. Yo no sé, pues aquí no lo vemos, chicos, pero, este, este músculo, pues está formado como por dos, tiene dos tipos de fascículos musculares, ¿de acuerdo?, tiene unos fascículos que podríamos llamarlo como, pues el uno como anterior y posterior, diciendo que, o, diciendo que todos los fascículos que están aquí en la zona anterior son verticales, ¿cierto?, y los músculos y el fascículo posterior, bueno, este no, pues el fascículo posterior serían como horizontales, ¿de acuerdo?, la función realmente del músculo, bueno, del músculo temporal es retracción, ¿de acuerdo?, retracción de la parte mandibular. Este también tiene, 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 tiene una acción en cuanto a, a, a protrusión y a retrusión, ¿cierto?, de la mandíbula, pero su función real es la, la, la retracción, ¿de acuerdo?, hay una parte aquí, no sé si se las nombré, lo que pasa es que, bueno, en el, acuérdense que cuando, cuando nosotros vemos, en esta parte del, del arco sigomático, ¿cierto?, en su cara posterior, acuérdense que aquí también está, eh, parte de las alas mayores del esfenoide, ¿de acuerdo?, entonces, este, este músculo, pues si bien baja por toda la fosa temporal, pues va a tener una parte de su, de su, de su fascia profunda, va a, o va a, o va a, o se va a pegar, o se va a adherir, ¿cierto?, a, pues, el ala mayor de los esfenoides en su cara exterior. Bueno. Bueno, pues el músculo, bueno, el músculo va a tener unas relaciones, ¿cierto?, su principal, yo creo que su principal relación será la fascia temporal, ¿cierto?, entonces la fascia temporal es lo que, ah, bueno, miren, esto es importante saber, lo que aparece aquí, y es que, como les había dicho, este tiene como, eh, dos, bueno, dos caras, podríamos decirlo, ¿no?, o dos fascias, dos hojas, ¿cierto?, una superficial y una profunda, y lo importante de esto es que aquí vamos a encontrar que en medio de estas dos fascias, ¿cierto?, en medio de estas dos caras va a pasar toda esta zona del paquete vasculonervioso, donde vamos a encontrar a la arteria temporal, a la arteria temporal profunda, ¿cierto?, y a la arteria temporal profunda anterior, ¿de acuerdo?, van a ir estos paquetes vasculares en medio, pues, como un sánduche, ¿cierto?, entre las dos hojas o entre las dos, entre las dos fascias, ¿cierto?, del músculo temporal. Bueno, pues su inervación, pues, va a estar dada por esta arteria maxilar interna que va a pasar por aquí, ¿cierto?, y su ir, eso es la irrigación, perdón, y la inervación, como en un contexto general, va a ser dada por el nervio trigemino. Lo que pasa es que cuando hablemos del nervio trigemino, el nervio trigemino tiene tres ramas, tiene una rama, tiene una rama autálmica, una rama mandibular y una rama maxilar, ¿cierto?, en general es la inervación de los músculos masticadores está dada por el nervio trigemino, por el quinto par craneal, por una de sus ramas, ¿de acuerdo?, en este caso, pues, la rama mandibular, ¿de acuerdo? Pues, si podemos hablar en cuanto a sus relaciones, pues, vamos a hablar lo que yo les decía, pues, esta zona de aquí, ¿cierto?, que su relación más importante es la fascia, pues, igual, va desde este borde inferior, se dirige hacia abajo, hacia el hueso sigomático, pasa, obviamente, por aquí, por el hueso sigomático, la posisigomática del hueso frontal, ¿cierto?, en esta zona de aquí, y se dirige hacia abajo, ¿cierto?, se dirige hacia aquí abajo, a insertarse, pues, en toda esta zona del hueso sigomático, ¿de acuerdo?, y, pues, obviamente, el proceso la puede ir con... Bueno, la fascia temporal, bueno, pues, tiene una relación inferior, obviamente, con el próximo músculo que vamos a ver, que están ahí, ¿cierto?, que es el músculo macetero, lo que hemos hablado del hueso sigomático, y, bueno, pues, aquí también tiene una relación, este músculo, perdón, la fascia temporal, con el músculo tereoidolateral. Esto es lo que hemos hablado, después de hacerse un corte, uno se lo ve mejor a la fascia temporal, ¿cierto? Irrigación e inervación, las arterias temporales profundas, ¿cierto?, acuérdense que esto es lo que yo les decía, que hay una arteria, pues, temporal profunda anterior, una arteria temporal profunda posterior, que están pasando, estos pasan, pues, como por, como por el medio, ¿cierto?, pasan como por la sánduche de las dos fascias del músculo temporal. Bueno, ese es el primer músculo. Vamos a hablar del segundo músculo, que es el músculo macetero, ¿cierto?, este es el músculo, pues, yo digo, como más fuerte, ¿cierto?, el origen de, pues, si vamos a hablar de este músculo, entonces podemos decir, miren, que el origen es toda esta cara lateral, ¿cierto?, toda esta cara lateral, y su inserción, miren, de pronto, bueno, aquí lo vemos un poco mejor, porque es que vemos las dos ramas, ¿cierto?, va a estar dado en la apófisis sigomática, miren, en el borde inferior, bueno, va a estar, va a estar en, tanto en la apófisis sigomática, como en el borde inferior del hueso sigomático, ¿de acuerdo?, entonces, su origen, la cara lateral de la rama mandibular, ¿cierto?, y su inserción va a ser en el hueso sigomático y en la apófisis sigomática, ¿de acuerdo? Bueno, de pronto, de pronto aquí vemos esto, pues, lo que yo les decía, bueno, lo que pasa es que el músculo más hetero, pues, ese es como su origen y su inserción, y este músculo vamos a encontrar como dos fascículos, ¿no?, como nos vemos aquí, vamos a tener un fascículo superficial, ¿cierto?, y un fascículo profundo, ¿de acuerdo?, como lo vemos aquí. Bueno, es que estas son parte ya como de las relaciones, ¿cierto?, ¿qué tenemos de estas? Entonces, podemos decir que una de las relaciones anterolaterales, ¿cierto?, en esta zona de aquí, entonces, estas son, vamos a ver, vamos a ver, sí, estas son relaciones que tiene ya el músculo más hetero, ¿cierto?, entonces, podemos decir que una relación anterior y lateral es esta zona de aquí, ¿cierto?, la glándula parótida, ¿cierto?, vamos a tener a esta, por aquí va a pasar la arteria, la arteria facial, ¿cierto?, y vamos a tener aquí también de relación, no sé si los vemos, miren aquí, va a estar parte de los músculos, los músculos sigomáticos, ¿de acuerdo?, eso como, esto pues como, esto como unas relaciones laterales, pues como, perdón, como así, como anterolaterales, ¿cierto?, y pues en la parte medial, vamos a encontrar aquí como una relación, esto, ¿cierto?, la, pues obviamente la apófisis cornoides, y pues esta que es la escotadura sigmoidea, bueno, pues lo que pasa es que a través, en su parte posterior, pues vamos a encontrar el paso de todos estos, como relaciones posteriores del músculo macetero, también tenemos a la vena y la arteria facial, que pasan por ahí atrás, ¿de acuerdo?, la irrigación y la inervación, pues miren, están dados por el nervio maceterino, cierto que ese también es rama del quinto par craneal, de una de las ramas, desde sus, del quinto par craneal, del nervio trigéneo, ¿de acuerdo?, pues está, pues, su irrigación por la arteria, maceterina. Las funciones de, las funciones que tiene el, el macetero, pues es igual, acuérdense que estos, estos músculos, están en función, de, de, de hacer masticación, o sea, entonces, esto es, el músculo macetero, es un músculo de retracción igual, cierto, de elevar la mandíbula, de contracción de la mandíbula, y también, pues hacer la retracción mandíbula. Después tenemos estos músculos, cierto, al músculo perigoideo medial, aquí lo vemos un poco, bueno, aquí lo vemos un poco más, más claro, cierto, está situado, en la parte media, en la rama mandibular, sería, yo creería que, pues es este, mírenlo, entonces, como que es este, es este de aquí, entonces, su origen, sería la rama mandibular, cierto, miren, va al ángulo de la mandíbula, entonces, está situado, en la, en la, apofi, bueno, entonces, acuérdense que, cuando, cuando vimos la parte ósea, entonces aquí encontramos, dos láminas, que hacían parte, cierto, hablamos sobre la lámina, perigoidea medial, y la perigoidea lateral, de acuerdo, entonces, el origen, de este músculo, es a nivel, de la, de la, de esta fosa, perigoidea, cierto, de la fosa, perigoidea, este sería como su origen, cierto, la fosa, perigoidea, ese es el origen, y se dirige hacia abajo, a situarse, en la parte medial, de la rama mandibular, llegando casi al ángulo, de la mandíbula, de acuerdo, va pues, este pasa por aquí, por el, por el, esto se llamaba, se acuerdan de la tuberosidad, palatina, que era como la base, que el hueso palatina, en su base tenía, que era una forma de L, y había una parte, que se llama la, abajo, en la base, como que la pirámide, eh, palatina, pues este músculo, sale de la fosa, te digo idea, baja hasta, pues como que se dirige, o baja, hacia esa zona, de la pirámide, de la pirámide palatina, y se dirige hacia el ángulo, de la mandíbula, de acuerdo, las relaciones, las relaciones que tiene, pues es que, obviamente, si este es medial, lateralmente a este, lateralmente a este, tendremos a su músculo, pues, al de alado, cierto, al teriguideo lateral, entonces como que su relación lateral, será, pues el músculo teriguideo lateral, y su relación medial, pues este hace parte, de la pared lateral, de la faringe, cierto, en esta zona de aquí, entre estos dos músculos, yo no sé si vemos aquí, vamos a encontrar esta, que se, que se llama, eh, la fascia, interteriguidea, bueno, aquí están las relaciones, que tienen, miren, no, esas son las relaciones, eh, del músculo, del músculo teriguideo, cierto, como les había dicho, pues lateralmente, se encuentra el músculo teriguideo lateral, son relaciones, son relaciones del músculo teriguideo medial, entonces está, lateralmente, el músculo teriguideo lateral, el ligamento es fenomandibular, la arteria alveolar inferior, cierto, esto, esto, pues como una parte externa, por la parte como anteromedial, están las arterias y nervios musculares, el nervio lingual, de, pues como una relación inferior, de acuerdo, y, pues el nervio alveolar inferior, también, que es parte, de esas relaciones inferiores, lo dijimos, este hace parte, en su, en su pared lateral, o sea, en su parte medial, cierto, hace parte de esta fase, o sea, hace parte de la pared lateral, de la faringe, subrigación y nervación, pues dado por la arteria maxilar interna, el nervio mandibular, acuérdense que estos nervios son parte del nervio trigémino, la función, igual, pues elevar la mandíbula, y por último, vamos a ver, vamos a ver al músculo terigoideo lateral, cierto, entonces, el origen de este, pues era, bueno, pues tenemos como dos partes, entonces, hablar del terigoideo, del terigoideo lateral, entonces, tenemos, bueno, su origen, es como que esta parte, esto es como la base del cráneo, cierto, pues digamos que es como la base del cráneo, base del cráneo, su origen, y su inserción, pues es el cuello de la mandíbula, de acuerdo, lo que pasa es que, hablar del músculo terigoideo lateral, tiene dos, dos, como que dos fascículos, cierto, tiene un fascículo superior, y un fascículo inferior, si hablamos del fascículo superior, este se va a insertar en esta zona de aquí, que es en la parte del ala mayor de los esfenoides, y su fascículo inferior, se va a insertar en la apófisis terigoidea, de acuerdo, y en la parte, y en la parte posterior, pues se va a ir a insertar, cierto, en todo este nivel, que es en el cuello de la mandíbula, o a nivel de la articulación temporomandibular, de acuerdo, relaciones que tenemos de éste, cierto, está relacionado, como que en la parte, pues, esto es como, como supermedial, con el tendón del músculo temporal, cierto, la apófisis coronoidea, el músculo macetero, en su parte inferior, y pues vamos a encontrar como en su parte superior, pues, esta zona de aquí, cierto, pues bueno, la fisura no la arteria maxilar interna, y por su parte inferior, el nervio alveolar inferior, y el nervio lingual, de acuerdo, y obviamente, pues su relación medial, pues será éste, ¿no?, el músculo, que el músculo terigoideo medial, ¿de acuerdo?, bueno, pues estas son las relaciones también que tengo, y la irrigación y la inervación, dado por las arterias maxilar interna, y tembrales profundas, y pues, la inervación, dadas por el nervio terigo-iterlateral, pues que todos estos nervios, son ramas del quinto, del quinto par craneal, ¿de acuerdo?, bueno, ¿alguna pregunta?, algo que podamos solucionar, bueno chicos, con esto, uy, ya son las nueve, bueno, bueno, gracias por, por estar aquí, pues, ¿no?, por esta clase que la recuperamos de ayer, no se olviden, entonces con esto terminamos, pues todos los músculos, de la cabeza, ¿cierto?, dividiéndolos como los dividimos, espero que el lunes nos encontremos para, quiero que si me hagan esta tablita, de, como el cuadrito de dividir, cuáles son los músculos, ustedes hagan un poco más avanzado, en decir, dónde se originan, dónde se insertan, ¿cierto?, y bueno chicos, entonces con esto terminamos, los músculos de la cabeza, si hay alguna pregunta o algo, bueno, igual pues ya está un poco tarde, entonces, terminemos ahí esta clase, si tenemos alguna duda, o si tenemos que hacer algún, algún tipo de declaración, o repaso, o podemos revisar un poquito rápidamente, lo hacemos el lunes, ¿de acuerdo?, del cuello, si, 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 es que tenemos, bueno, si, si, tenemos, vamos a ver, vamos a ver, músculos de cabeza, o sea, esto fue esta semana, vamos a ver, los músculos del cuello, y ahí es la noticia, ahí, son los músculos del cuello, ajá, sí, es para la otra semana, ahí se dejó de compartir, listo, bueno chicos, me alegra mucho saludarlos, que pasen feliz noche, muchas gracias, perdónenme, ah bueno, y lo que les decía, si quieren, pues que veamos, ese último pedacito, del sacro y el coxis, que nos faltan, pues abren con Daniela, o cuadren un día, así una media horita, una hora, y nos encontramos, bueno chicos, y no es más, muchas gracias, que pasen feliz noche, nos vemos el lunes, chao, muchas gracias, hasta luego doctor, que estén bien, chao doctor, adiós, chao, Gracias.